San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompilla y al llegar al terrapleno, tus veinte años temblando de cariño, bajo el beso en dos de roberto, nostalgia de los años que han pasado, harina de la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Su paredón y después una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera, esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin estrella, por la clase de Pompilla, las calles y la luna suburbana, y mi amor en tu ventana, todo lo bueno, ya lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!